Hola, yo soy Flor de Tienda y hoy voy a hablar de los 10 libros que más me han decepcionado de la historia. Sé que la intro ha sido un poco extremista, pero cuando tienes unas expectativas tan grandes y un libro te decepciona, pues al final se te guarda el rencor así todo dentro, ¿no? No son los libros que menos me han gustado del mundo, o sea, no, de todos los que he leído no son los que menos me han gustado, sino los que más me han decepcionado, es decir, de los que esperaba más y el resultado que no me ha gustado tanto. Algunos pues me han gustado más o menos, pero no tanto como lo pintaba la gente o como yo me esperaba, ¿vale? Este hype a veces es malo. Me gustaría antes de nada que me dejarais en los comentarios los libros que os han decepcionado a vosotros o el libro que os ha decepcionado a vosotros alguna vez en la vida, en plan, os esperabais que fuera súper guay y luego pues fue menos de lo que parecía. Bueno, el primero de todos, que vamos aquí, me dolió en el alma, fue aproximadamente hace dos o tres años que lo leí y este fue Crescendo, que es creo el segundo libro de HasHas. Vale, yo hice una reseña, que es la reseña más vista que tengo, de HasHas, que dije me encanta, no sé qué, me parece un libro muy guay y voy a continuar leyendo la saga. Pues vale, continué leyendo la saga y ojalá no lo hubiera hecho, porque si me hubiera quedado solo con HasHas habría dicho, esa saga a lo mejor era buena, pero como leí el siguiente libro, me decepcioné, ¿vale? Yo también voy a decir que este vídeo a lo mejor va a ser polémico, ¿vale? Porque hay gente que está muy on fire con estos libros, con HasHas, con algunos de los que voy a decir después y no comparta mi opinión. Entonces, esto es un canal de literatura, esto es para que compartamos nuestras opiniones y de ahí que os pida que me dejéis vuestras decepciones abajo y todo eso, porque así compartimos lo que pensamos cada uno. Entonces, si yo digo que a mí no me gusta un libro y a ti sí, pues no tiene por qué ser malo, a lo mejor a mí no me gusta y a ti sí. Y ya está. Leí el segundo, leí el tercero, el tercero es un poco mejor, pero tampoco es la cosa hasta allá, me esperaba muchísimo más de estos libros. Los dos personajes no se desarrollan apenas y no sé, no me gustó, me decepcionó y ya está. O sea, si estáis leyendo HasHas y no tenéis muy claro, si leáis el segundo no lo leáis, quedaros con la idea del primero y ya está. El siguiente libro es uno que a mí me dolió en el alma, que es Los Adivinos, ¿vale? Porque en parte me dolió en el alma porque mirad lo gordo que es y el precio no sé si estaba en los 18 euros, 19 euros, no me acuerdo. Que es bastante caro para los libros, normalmente yo me los compro de tapa, blando, de bolsillo, tal, no me gasto un dineral. Entonces, al gastarme yo este dinero, porque no había más pequeños, al gastarme yo este dinero y luego que no me gustara nada, porque un amigo mío lo había leído y decía que le había gustado mucho y diferentes, ¿vale? Es una literatura un poco diferente, trata un poco de sobrenatural, misterio, tal, y yo tenía muy buena sensación con este libro. El libro iba con muchísimas ganas y tampoco ha sido una decepción súper grande, ¿vale? No ha sido el peor libro que he leído ni nada parecido, está más o menos bien escrito, hay cosas interesantes, pero a mitad del libro me aburría terriblemente y tenía que estar así, tirando de mí, tirando de mí, literalmente, para poder leerlo. Yo he leído libros de misterio, que es el de Asesinato en Oriente Express, alguno he leído, pero este sinceramente me aburrió muchísimo, no conseguía cogerme en la intriga, me daba igual si era uno, si era el otro, quién era lo que estaba pasando, me daba completamente igual. Cuando es un libro de intriga y no quieres seguir y te da completamente igual lo que pase, la verdad es que no está yendo bien la cosa, ¿sabes? La relación con este libro no está yendo bien. No sé si ha cambiado el plano, ¿vale? Pero es que se me había acabado la batería en la cámara, siempre me pasa lo mismo. Pero sigamos. Aunque el 50% de mis razones para comprar este libro fuera en la portada, tengo que decir que también tenía expectativas puestas en ello. Y aunque me critiquéis, aunque digáis que este libro es lo mejor que me ha pasado en la vida, a mí no me gustó, ¿vale? Y estoy hablando de Despierta, o sea, ya sé que la portada es súper bonita y todo eso, pero me decepcionó. Este lo leí hace uno o dos años y la verdad es que no he sentido ninguna necesidad de leer los dos siguientes y eso también es malo en unas sagas malas. Es decir, está bien, ¿vale? Pero tampoco es la gran cosa. Me esperaba muchísimo más de lo que luego me encontré, la portada súper chula, el futurismo este que se lleva, que van a una nave y se van a otro planeta porque el mundo se está acabando y todo eso. Está súper guay el argumento, pero este libro no me gustó apenas. El siguiente libro es En la red, dejaré la portada por aquí. Yo creo que ya, si veis mi canal con normalidad, ya sabéis lo que opino de este libro. Este libro lo leí porque Little Red lo recomendó y yo tengo unos gustos bastante parecidos, pero me decepcionó. Es decir, ella decía que no era la típica novela erótica, que estaba guay y tal y cual. Pero la verdad es que yo leí el primero, no quise leer más. Leí el primero y me pareció la típica novela erótica. He leído algunas sagas eróticas, 50 sombras, el de Notes Condonada, Saga Crossfire, todos estos me los he leído y leí este y la verdad es que me pareció más de lo mismo. El típico hombre empresario, que es la figura del poder dentro de la novela y la típica jovencilla que parece que haya salido de un convento y ya está, es lo típico que vi. No sé si es que la gente que lee literatura erótica quiere leer, pero me pareció muy aburrido. Yo creo que os gustó bastante la reseña que hice porque estaba muy sarcástica ese día. El siguiente libro, yo creo que todos los libros que estoy mencionando me vais a matar, pero bueno. Es Lady Susan de Jen Austen. ¡No me matéis! No digo que sea un libro malo porque obviamente Jen Austen es una de las mejores escritoras mundiales del siglo XIX, todo eso. Yo había leído dos de Jen Austen, dos o tres, no me acuerdo, y ahora estoy con Mansfield Park. Mi opinión de la autora no se va a ver influida por un solo libro, cuando hay más que me gustan y cuando el estilo de los otros me gustan. Pero sí que es verdad que me resultó bastante lento, bastante tedioso, no comprendía muchas partes, me liaba mucho con los nombres, muy corto para mí, con historias que tampoco eran nada del otro mundo. No sé, sé que me estoy moviendo aquí en terreno peligroso criticando a una de las grandes. El resto de lo que ella hace pues me parece maravilloso, pero este libro no. Y bueno, ya que estábamos con la literatura erótica voy a señalar otro libro que ya os lo esperáis, porque cada vez que hago un vídeo de libros que no me gustan menciono este. Y este es 50 sombras de Grey, yo creo que es mundialmente conocido ya. No entiendo por qué ha tenido tanto éxito, nunca lo entenderé, os lo juro, nunca lo entenderé. Creo que cualquiera con un poco de imaginación habría podido escribir este libro. No tiene nada de destacable en su desarrollo, en su argumento, en sus personajes, en la manera en la que está escrito, en las partes explícitas que tiene. Es decir, quizás estamos ya en el declive de la literatura, nos gusta lo barato y ya está. El siguiente libro es Si decido quedarme. Os he dicho que os entraría ganas de matarme en este vídeo, pero bueno. También he hablado con gente que no le gusta Si decido quedarme, ¿vale? No soy la única. La película no la he visto, no sé si la película es mejor, a mí me han dicho, me dijo un amigo mío que la película era mejor, pero la verdad es que el libro se me hizo muy insufrible porque la trama no era, de base no era original, ¿vale? Por mucho que digamos, sí es súper original porque es una chica que se muere y que luego como que su cuerpo va por ahí. Pues eso lo he visto en películas, en libros, en todo, ¿vale? Yo ya hacía tres años que yo ya había leído un libro con un argumento parecido. Es decir, de original no me pareció en absoluto. Y digo, vale, el argumento no es súper original, pero a lo mejor la historia se desarrolla de una manera que dices, wow, impresionante, mira lo que descubre cuando se levanta y todo, mira lo que descubre. Pero no, me pareció simplemente una moñada, así directamente, porque a mí los libros moñas y así no me gustan. El siguiente libro es La maldición del ganador. Yo creo que me voy, ¿vale? Yo ya he acabado con el vídeo, se ha acabado, yo me voy porque no quiero que me peguen. Sé que muchos amáis con vuestra alma este libro, he visto muchas reseñas buenas, ¿vale? Entonces, y por eso justamente, porque había visto unas diez reseñas buenas, pues yo iba con unas expectativas que, vamos, aquí no, aquí estaban mis expectativas. Pero me ha vuelto a decepcionar. Y no digo que sea un libro malo, no digo que no me haya gustado. Me gustó, me mantuvo entretenida, pero vamos, me esperaba bastante más. Con este libro, con estas trescientas, cuatrocientas páginas, podría haber hecho muchísimas cosas con esa relación con esos personajes, pero lo dejo muy en el aire, creo yo. El siguiente que voy a mencionar es Pulsaciones. Alguna vez me habéis visto con el libro en la mano, pero es que antes lo tenía y ahora no sé ni por dónde, ¿vale? O sea, no tengo en vista releerlo. Pero vamos, me esperaba muchísimo más de Javier Ruescas, al otro autor creo que nunca lo he leído, pero me esperaba muchísimo más de Javier Ruescas. Al ser de Javier Ruescas, seguirlo yo en YouTube y ver qué daba con sus ojos de escritores y todo eso, pues digo, este chico pues tiene que escribir bien y tiene que ser súper guay. Porque yo no digo que Javier Ruescas escriba mal y ni nada parecido, o sea, yo no he leído la trilogía de Play, yo no la he leído, entonces no puedo daros mi opinión de ella ni del autor en general. Un autor no es solo un libro, es todos sus libros. Que el final, vamos, digo, todo para esto, es decir, todo el remenio del libro para esto, que tampoco fue tanto, pero todo para esto. El formato me pareció original, pero no cuadró conmigo, que estaba escrito como si fueran mensajes de Whatsapp. Y ya está, poco más que añadir. Y por último, pero no menos importante, Buscando Alaska. Ay, John Green, John Green. John Green tuvo un boom hace uno o dos años, tuvo el boom este de Bajo la misma estrella. Y entonces todos sus libros se comenzaron a vender como churros y yo soy la contribuidora a que estos libros se vendieran como churros porque también los compraba, ¿no? Y porque también tenía pensado comprarlos todos. Pero la verdad es que Bajo la misma estrella estaba In My Heart, me encantó, me fui a ver la peli, me compré una camiseta de Bajo la misma estrella, me hice un collar de Bajo la misma estrella. Es decir, y me puse ahí pegatinas de Bajo la misma estrella en el cuaderno, ¿vale? En su época. Pero luego me pegó por leer más de John Green y ahí fue cuando vino el plof. Porque cuando un libro de un autor te gusta mucho y luego lees otro y no te gusta, es como que se te cae un mito, ¿sabes? Se te cae del cielo, se te cae a la cara. No es que fuera malo, no digo que fuera malo, tiene reflexiones que molan y todo eso. Y la reseña me acuerdo que la hice con una opinión positiva. Pero no es de los libros que menos me han gustado, es decir, está bastante bien, me gusta el estilo, me gustan los mensajes que esconden, me gustan los personajes. Pero no me acuerdo casi nada de lo que trataba, no me acuerdo casi nada. Y yo creo que cuando no me acuerdo de un libro es porque no me gustó tanto. Bueno, hasta aquí está todo. No olvidéis de dejarme el comentario. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta. Si quieres formar parte de este pequeño prado de florecillas puedes suscribirte a este canal donde dice suscribirse. Yo me despido, hasta la próxima y adiós. Si les fleurs qui bordent les chemins... Especialmente. Coninañe.